Hay un lugar, lindo en verdad, donde el río y el cielo se van a juntar Está por Nebraska, rincón celestial, al oeste el paraíso encontrarás Verde verás, comprenderás, que no hay lugar que se compare con lo que harás Es simple y sencillo, y solo hay más, al oeste el paraíso encontrarás Vuelan abejas, zumbando tranquilas, flores perfuman la vida acá Los animales que hay por aquí, caminan junto a ti, solo en media hectárea el paraíso está Va a suceder, lo vas a ver, este paisaje en verdad te va a sorprender Ya tan solo falta, que quieras venir a este paraíso a vivir Ven a visitarme, mi vida es tu hogar Al oeste el paraíso encontrarás ¡Ese es mi campeón! ¡Deja de gritarme! El deber llana ¿Qué tal si tú te encargas de esto, Grace? Es tiempo de darte más responsabilidades en la granja ¿En serio? Gracias, señora Calloway, no le voy a fallar ¡Déjenme en paz, chiquitas! ¡Alto, alto! Siento un exceso de energía negativa aquí ¡Es nuestra lata! ¡Y Jeff la tiene! ¡Y ahora dice que es su lata! Oigan, no vamos a jugar a policías y ladrones Creo que es orgánico el problema Y existe una solución holística Tú desconoces la granja por completo, ¿verdad, hermana? ¡Ahorquenlo! ¡Ah! ¡Eso es maravilloso! 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 Perdónenme, señora Calloway ¿Cerditos? ¿Por qué nunca dejan en paz a Jeff? ¡Sí! ¿De qué se trata? Este pobre ancianito necesita paz y tranquilidad ¡Exacto! ¡Eso quiero! Así que alejense y vayan a jugar con su lata ¡Sí! ¡Con su lata! ¡Ey! ¡No! ¡Vuelvan aquí, jamoncitos! ¿Qué? ¿No tienes suficientes latas guardadas? Eh... ¡No! ¡No tantas!